y aquí los tengo que han venido desde muy lejos a vivir aquí en la casa que está detrás del río están los Bersuit Bergarabate, el aplauso para ellos un aplauso real porque soy hombre de televisión y hay temas que obviamente ellos van a tocar el 24 de agosto en el teatro Flores estamos aquí, el cóndor Sbarbatti, esto no puede ser verdad si, no puede ser verdad un cóndor a Diego Arnero, Arnero si es cóndor siempre se ven con el cóndor al cóndor también, la madre lo dice cóndor, cóndor, Daniel Suárez también, cóndor es Barbatti viene de la revista Cóndorito viene de ahí viene de ahí primaria en los recreos, leyendo Cóndorito todo Bersuit, todo, con cordera, sin cordera, todo el último disco de ustedes si, contando toda la gente que está 11 estamos grabando el número 12 el número 12, por ejemplo si vos como digo muchas veces a mí me decís que disco de Sumo es el mejor a mí sí me pareció Divididos por la Felicidad el mejor pero ustedes, vos tenés, tienen un disco, vos decís, bueno nuestro pequeño Sgt Pepper, nuestro pequeño momento que decimos este, que bien nos salió este disco, que bien que estamos todos y si tengo que hablar de mi favoritos y si tengo que hablar de mi favorito es Hijos del culo Hijos del culo ese fue como el mejor, y que era lo que pasaba en esa época, siempre quiero saber porque uno llega un pico y después le pasan otras cosas estaba todo alineado estaba todo alineado me parece, se daba en lo que estaba pasando con las composiciones como estaba la banda, como habíamos empezado a tomar el hecho de hacer las cosas en serio, musicalmente Gira, Gustavo Santoralla Santoralla ya produciendo siempre hay un ordenador, y ya era el segundo el primero fue Libertinaje que produjo Santoralla ya era el que venía y ya fue, digamos encarado hasta como con nosotros mismos de un poco más, un poco más prolijidad en cuanto a hacer las cosas y la música empezó a fluir me parece, en ese disco Cordero ha dejado una huella imporrable, pero nunca será más grande que la propia de los hijos, cosas que raro porque en general hay músicos que dejan una huella por ejemplo, si le mueren al Oju, el baterista chau, a la mierda del Oju, si le mueren al Oju el baterista, a la mierda del Oju bueno, de hecho, Lucas se murió a la mierda sumo, o sea hay tipos que viru lo mismo en cambio acá es verdad que pasó eso, como que se fue y a él no le va mal y a ustedes tampoco le va mal o sea, digamos ir mal a un artista por ejemplo, a los pericos yo no se como le va a los pericos le van muy bien a los pericos por ahí al Bahiano puede ser no, yo creo que el tema es la coherencia, lo que quieras hacer nosotros como banda elegimos curar ¿cómo, cómo? elegimos curar, elegimos sanar ¿son médicos? más o menos curamos con la música ¿ustedes me pueden tocar un acorde y yo dejo de toser? ¿ustedes capaz de hacer eso? ¿tienen cuerdas en forma de jarabe? sí, depende tenemos cuerdas para niños ¿curar con la música qué es? no, elegimos curar como banda con la música, espero que también si a alguien le sirve, elegimos curar como banda la situación del rock más que nada como grupo humano ¿entendés? seguir adelante y estar hacer amigos, estar contentos ¿cuántos se fueron? ¿se fue Cordelia y se fueron varios más? no, 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 no solo ¿y todos los demás pijamas como digo yo quedaron? están los demás pijamas, está la gente que todo igual, salvo el pelado que se fue sí, 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 sí o sea que no fue tampoco tan grave, digamos que todo el resto de la banda si hay más o menos 10 tipos que están todos juntos y uno que se va, guap qué sé yo, acá es tu propia conclusión y ahora quién canta no, lo de eso es lo que te digo a ver